...del financiero, conocedor de toda la cultura deportiva en nuestro país, futbolística. Nos da mucho gusto saludarte, Mauricio, bienvenido. Gracias. Bien, muchas gracias. Mauricio, me llamó la atención tu tweet, tu comunicación a través de redes sociales en donde decías que la violencia en Monterrey fue anunciada desde finales de los años 90. Desde los años... ¿Por qué? ¿Por qué? En esta idea, primero argentinizamos la cancha, luego argentinizamos los comentarios deportivos. Y después se nos ocurrió que las tribunas mexicanas eran muy tranquilas, que no había pasión, que no había galéctica, que no había fervor dentro del estadio. Entonces Andrés Fásico, en el equipo Pachuca, se encargó de hacer barras para hacer, digamos, más argentina la tribuna mexicana. No tomaron en cuenta que los grupos de choque y grupos ajenos al fútbol iban a aprovechar este tipo de barras para muchas cosas. Este es un peligroso desde en blanca, Héctor. O sea, desde hace 20 años mínimo, se está gestando una violencia en los estadios mexicanos. Y no es Monterrey y los Tigres en este caso. Es el Atlas, es el Guadalajara, es el América, fue en algún momento el club de universidad. Es algo que no han querido reparar autoridades federales y autoridades deportivas. Le compete a la Federación Mexicana de Fútbol, antes que otra cosa, depurar lo que pasa con las barras. Antes que otra cosa. Después a las autoridades locales, después a las autoridades federales. Desde hace mucho tiempo, muchos hemos dicho, hasta que no haya muertos en verdad, dentro del estadio, van a hacer caso. Y estuvimos muy cerca. Exactamente. Muy cerca, sobre todo por el joven de 21 años, 22 años, que tiene en estos momentos problemas cerebrales, bueno, debido a esta golpiza que le propinaron. Y yo te quiero preguntar, ¿esto que vimos ayer en Nuevo León, ¿se ha visto en otros estadios, en otras porras a nivel nacional? No con esta viralización, pero sí hemos tenido... A ver, en Argentina se comprobó, en Argentina el tema de la violencia en el fútbol es impresionante. Hay un foco que es Newell's contra Rosario Central, de la misma ciudad, y las atrocidades que se pueden ver en video son que no te la imaginas. Estamos muy cerca de eso. Sí, sí. Estamos muy cerca de eso. Se comprobó que grupos de choque, grupos ajenos al fútbol, utilizan el estadio para venta de drogas, como pasó también en el fútbol mexicano, como llegó a pasar en el fútbol italiano, para desestabilizar una sociedad, para darse a notar. Lo que estamos viendo es alguien que está utilizando esto para justamente darse a conocer. O sea, no son aficionados del fútbol. Ok. Y la otra, que es también peligrosa, ¿cómo se ha criminalizado a los jóvenes que sí quieren ver un partido de fútbol? Vas a Ciudad Universitaria, te quitan el cinturón. Sí, claro. Siempre antes de entrar en los partidos. Increíble. O sea, ¿qué puede hacer un niño con un cinturón? ¿No? Entonces, es también la violencia de la policía que se encarga de la vigilancia de los aficionados. Pero ayer había policías. ¿Había una patrulla de la fuerza civil? A ver, lo que pasó en Argentina fue que se vigila el estadio y los hinchas, entre comillas, utilizando la palabra argentina, se quedaban de ver en lugares cercanos. También pasó en Holanda. No es un problema específico argentino o específico inglés. El jubilatismo en Inglaterra fue una preocupación que sí tomó en cuenta Inglaterra. Hoy vas a los estadios. Después de la tragedia de Heysel. ¿Cómo solucionaron el partido entre Liverpool contra la Juventus de Turín? ¿Sí? La tragedia llevó a las autoridades británicas a poner orden en el estadio y hoy es el lugar en donde mejor y más tranquilamente se ve el fútbol en el mundo. ¿Y cómo podemos hacer eso nosotros en México? Pues tomando en cuenta que hay violencia. Claro. Que la violencia que está afuera va a entrar en el estadio. Pero además me quedo con algo, Mauricio, que mencionabas. Desde la jerarquización de las responsabilidades. Federación Mexicana de Fútbol de entrada, ¿no? Mira, Héctor, el grito, he puto, empezó como un chiste para todos. No, de acuerdo. Hasta para los que narraban los partidos. Y hoy nos sancionan a nivel internacional por eso. Y es violento, pues. Ahora imagínate la violencia física. Corremos el riesgo de que se riegue en la tribuna. Cierto. Cierto. Yo creo que aquí es, primero, la federación debe tomar en cuenta que no son aficionados, son sus clientes. Son los clientes de los clubes. Claro. Debe garantizar la seguridad. Sí, porque tú pagas por estar en el estadio. La cancha hoy de Toluca está súper vigilada. Súper vigilada. Es el que más cámaras tiene. Y es de las tribunas, entre comillas, menos violenta. Pero así, con una hipervigilancia. Las autoridades no han tomado en cuenta, han delegado esta responsabilidad. Las autoridades del fútbol mexicano la han delegado a las policías, municipales. Ahora, qué bueno que lo mencionas. Policías locales, pues. Y aprovechando al máximo tu presencia en este espacio, Mauricio. Uno de los dos equipos lanzaba un comunicado diciendo, antes que otra cosa, si bien estos hechos no se dieron durante el partido adentro del estadio, nosotros los vamos a reprobar. Me pareció terrible. Se debe haber cancelado el partido. Es terrible, por supuesto. Pero además, diciendo, aquí no pasó nada adentro donde jugamos. Allá afuera es la responsabilidad de otras personas. Es terrible y una manera de deslinde. O sea, tú llegas a un partido Pumas América, Ciudad Universitaria, o el estadio Azteca, pero Ciudad Universitaria es mucho más abierto, pues. Lo puedes ver. Es una postal de pánico. Y por la cantidad de policías, policía montada y policías regados por todo el estadio. Hemos convertido el discurso del fútbol en un discurso violento. Y ya las familias no van al estadio. Pero en el caso de los partidos, de los partidos, perdón, de los equipos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál sería la actitud? Primero, quitar las barras. Porque como con Argentina, muchos clubes de la primera división le pagaban a la porra. Pero si es un negocio para ellos. Les pagaban para que hicieran los viajes. O les daban boletos. O sea, está comprobado que las autoridades argentinas, las autoridades de los equipos, financiaban, las barras bravas, con las que no pudieron. Y aquí no se dieron cuenta que el país se estaba calentando violentamente. La violencia no podía estar al margen. La venta de drogas no puede estar afuera del estadio. También está dentro del estadio. Está documentado. Sí, claro. Ahora, déjame decir un tema así súper básico. Sí, rapidísimo. Se ha comprobado que el alcohol no es la principal causa de violencia. Son unos grupos de choque. Son gente que utiliza el estadio para hacerse notar. Para hacer violencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias.